El analista Juan Velásquez afirma que fue una derrota para la izquierda tras reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA. Pero es evidente que es una derrota, tanto para la izquierda como para el gobierno mexicano. De modo pues que incluso el retiro de la candidatura de la doctora Chinchilla de Costa Rica y también el retiro del señor peruano, que fueron muy hábiles porque eso hubiera fraccionado un poco más la votación. Velásquez manifiesta que dicha reelección podría beneficiar a los nicaragüenses. Viene a ayudarle pues porque la oposición tiene un suporte en el doctor Almagro y más ahora porque el ex embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en la OEA, el señor Carlos Trujillo, de embajador que conoce perfectamente bien la situación nicaragüense y venezolana, pasa a ser el subsecretario de asuntos latinoamericanos para el continente en los próximos días. En ese sentido, el gobierno de Nicaragua, una derrota para el gobierno de Nicaragua y una victoria para la oposición nicaragüense. Vamos a ver qué sucede. Yo no dudo que también, dada la situación en Europa por el actual coronavirus, el tema de las sanciones europeas también esté un poquito pospuesto, pero que inmediatamente que esto cese o en el proceso de lo que estamos viviendo puedan caer las sanciones. Noticias 12, Darlene Tellez.